Y gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, con tu panita pincelada, ¿cómo la estás pasando? Hoy te voy a explicar mi punto de vista, ojo, mi punto de vista de las cosas que no me gustan, que están afectando bastante al juego, y bueno, quiero que me des tu opinión. Esta es mi cuenta personal, ojo, y para ser sincero, estoy perdiendo del 50 al 40% de las batallas. Me siento feliz porque no pierdo por ser mal jugador, si no pierdo porque no estoy usando ningún robot meta, ¿sí? Mira cuántos robots tengo de promedio, casi 6, 5.5 por partida, hago bien mi trabajo, ¿sí? Lástima que aquí no salen las balizas para darnos cuenta. Este es el hangar que estoy usando, y yo lo uso porque me divierto, y porque poco a poco voy encontrando combinaciones efectivas en contra de la meta, pero fíjate, tengo un Ares, tengo un Demeter, y tengo un Tiffon que valen caca en un mano a mano contra un Kepri Fulchetado. Tengo suerte, a veces los mato, si me salen dos Kepri me destruyen muy fácil, ¿sí? A pesar de eso, me divierto bastante, ¿sí? Ok, vamos a comenzar con el gameplay y hablar de las cosas, y me gustaría de verdad leer tu opinión, ¿sí? Para ayudarle un feedback más profundo. Lo primero que les puedo decir es que, a pesar de que yo hago énfasis en este canal, no dependas tanto de la meta, yo, esto es una batalla normal, ¿sí? Fíjate cómo vienen tres Kepris, saca cuentas allí, no mínimo de 15 Kepris, tenían los enemigos en este gameplay, quizás más, pero fíjate, tres Kepris en el puente, y tú dices, joder, es normal, estás en campeón, bueno, sí es normal, pero no, no te asustes si este Kepri, más adelante, es súper balanceado como el Fafnir, ¿sí? Yo acá lo destruyo porque armé este Tiffon para eso. Pero miren, miren ese auto Kepri. Pasa como si nada, nadie lo puede matar. Hay dos enemigos haciéndolo de daño y no pueden, ¿sí? Y digamos que ese es el segundo punto que está mal en el juego, el matchmaking. Mucha gente, pues, lo que hace es irse de la partida cuando sucede esto, ¿sí? El Kepri se pasea por todo el mapa, llega hasta tu casa y te comienza a matar, ¿sí? Yo porque, bueno, como les digo, tengo a este amigazo hecho para matar Kepris o la bolita, pero la mayoría de gente no lo tiene así, tiene un robot, pues, un poco más débil, de bajo nivel. Entonces, sí me gustaría que el matchmaking funcione más o que el jugador no tenga robots nivel 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en Liga Campeón. Pero yo creo que el matchmaking debe funcionar mejor. Acá tuve suerte y me salió un equipo bastante competitivo y pudimos dar pelea a la cantidad inmensa de Kepris. Y mira el puente allá arriba, ese tubo. Más Kepris. Más y más Kepris. Ese sería el tercer punto. El juego se está enfocando mucho en sacar algunos robots que parecen normal, pero luego sacan un piloto como el del Siren, traspasar escudo, como el del Kepri que lo vuelve inmune, bueno. Y prácticamente son robots que se vuelven imposibles de destruir con un robot viejo, ¿sí? A juego te ves obligado a tener algo meta para poder hacerle frente a esa bestia, ¿sí? Me gustaría que el juego no siga sacando robots que vuelvan obsoleto a todos los otros robots porque yo me quiero divertir y no le veo sentido a la diversión cuando ya sé que voy a perder un mano a mano porque el otro robot está chetado. No porque sepa jugar más ese jugador sino porque simplemente está chetado el robot, el piloto y las armas, ¿sí? Otro punto que en verdad está llegando como que a la locura es la cantidad insana de escudos, ¿sí? Escudos a ejes por las naves espaciales y los escudos de los deones. Fíjate este Minos, acá me dice que tiene un escudo a ejes, se lo voy tumbando, ¿sí? Trato de hacer... El otro tenía dos. Fíjate la vaina. Trato de hacer acá trabajo. No me metía a dar soporte porque yo estoy usando el de meter como soporte de titanes. Y fíjate... Fíjate acá, le disparo, pa, 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 pa. Mi amigo va a sacar un titán acá que yo digo, bueno, lo va a dar soporte. Y ya el titán Minos tenía otro escudo a ejes. Y tú me digas, ¿eso es normal? Bueno, a mí me parece eso sumamente anormal. Fíjate, otro escudo a ejes. A mí me parece eso algo anormal. Me gustaría que el juego, si va a meter tantos escudos, está bien que los meta. Yo puedo sobrevivir con los escudos. Pero si yo me gasto toda una munición, toda una munición del arma tratando de tumbar esos escudos, que me aumente el daño. Y yo puedo ganar un poquito más de AG y, bueno, mejorar mi hangar. ¿Por qué no? Dime tú si sería justo o no que si tumbamos tantos escudos que ganemos algo de plata haciendo eso, ¿sí? Porque en verdad que es una locura la cantidad. Y esta batalla es normal, ¿sí? Esto es una batalla normal. A veces hay muchos más escudos. Otra solución que se me ocurre es que el escudo a ejes que te da la nave espacial dure unos segundos. Es decir, no es que se acumule uno y luego el otro, ¿no? Dure unos segundos y ya. Si lo usaste bien y si no, pues para tu casa, ¿sí? Normal. Eso sería otra solución. Y la otra solución que se me ocurre es que, por favor, el tiempo de activación o la acumulación de la nave espacial cambie. Joder, es una nave de soporte, no una nave de ventaja. Prácticamente hoy en día esos escudos te dan extrema ventaja. No es lo mismo que un robot viejo tenga dos escudos a ejes a que un Kepri lo estés medio matando, se pone un escudo a ejes, medio le volviste a tumbar el escudo a ejes y se pone otro escudo a ejes. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es otro punto que está mal. Yo creo que este sería como el quinto punto y es lo que sucede con las armas que te ciegan y las nuevas, la pantan... No sé qué paja y la... Bueno, esas que hacen daño a múltiples enemigos, ¿sí? Pantaruel, Gargantú, algo así se llaman. Van a nerfear a las que te ciegan. Está bien. Seis meses después, cinco meses después, el juego se dio cuenta que estaban muchetadas. Bueno, digamos que está bien, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con esas armas que hacen daño a múltiples enemigos? Joder. ¿Cómo es que hacen tanto daño? Yo sé que al Ditambro Mets le puedes colocar full módulos de daño y esa es una de las razones. Pero, ¿por qué vamos a salir de las que te ciegan y nos vamos a meter a esto? Mucha gente... Yo antes pensaba las cindres para mancos. No tienes que apuntar. Pero no. Menos de 150 metros para que tú hagas daño y no haces el daño suficiente para destruir a un Titán en cinco segundos. Las que te ciegan, sí. Y las nuevas, las que se abren, las pantarueles, esas, también te pueden destruir tu Titán nivel 150 en cinco o seis segundos. Entonces, el otro punto que sería como que el sexto, si no me equivoco, no apoyo el balance a la cinder, no apoyo el balance a las armas metralletas de titanes, Retaliator, Begins, porque son las armas que los free-to-player, yo ejemplo, les he dicho, esas armas, súbanla, funcionan bien, no te tienes que regalar, etcétera, pero ¿por qué las van a balancear? ¿Sí? No me gusta esa clase de balance. Balanceen lo que está chetado, lo que no necesita el jugador tener habilidad para destruir a todo el mundo. Míjense Kepri, está todo mi equipo aquí atrás tratando de matar a un pinche Kepri y no podemos y yo soy MK3, tengo dron de aumento de daño, entonces, balanceen esas cosas que dañan la jugabilidad, pero ojo, yo en lo personal amo el juego, me divierto muchísimo, ustedes no se imaginan, esta es mi cuenta, aquí yo estoy jugando, esto no iba a ser un gameplay para subirlo al canal, aquí estoy jugando por diversión y no se imaginan cuando me pasan estas batallas, me sale un buen equipo, aliado, me salen enemigos fuertes, full Kepri, ¿no te imaginas la satisfacción que yo tengo ganándoles? Sin Kepri, sin Skyro, sin armas que te ciegan. Los consejos que yo te doy en este canal enfocados a cómo destruir la meta, robots viejos que valen la pena, combinaciones locas, es porque yo los uso, gente, yo me divierto así y yo sé que quizás tú también te puedes divertir, lo único es que malgastas todo tu AU, lamentándolo mucho, malgastas todo tu AU subiéndole un piloto a un Kepri que va a ser balanceado, a un Skyro, sí, o a un robot nuevo de estos Seraph, eso va a ser balanceado, sí, fíjate este hangar que tengo yo, que lo puedes tener tú si te enfocas y poco a poco tener drones decentes, sí, de verdad que sería como ilógico que yo te diga utiliza un Tifon con rompescudos no sé qué y te consigues a pinceladas y pinceladas tiene 3, 4 Kepris, joder, no tiene ciencia, bueno, yo al menos le veo ciencia a eso, sí, yo lo que te aconsejo es porque a mí me divierte y lo veo funcional, sí, funcional, sí vale caca, este robot vale caca en un mano a mano contra un Kepri, contra un, no sé, contra un Skyro, se te pega, te mata, te empuja del puente, bueno, sí, de verdad que sí, pero en general, en las batallas, te puedes divertir, si sabes cómo sacarlos, ocuparlos, te puedes divertir, sí, entonces, eso es el lado más positivo del juego, hoy en día yo me divierto en extremo, destruyendo a los metalovers, destruyendo a los que necesitan metas para sentir que juegan bien, yo no necesito metas para sentir que juego bien, pierdo 50%, bueno, pierdo el 40%, sí, es verdad, lo pierdo, pero me divierto, joder, entonces, pierdo la batalla, pero gano algo que es sumamente importante, que es la diversión, yo me entretengo jugando, a veces me enojo, a veces sí, pues como todo en la vida, digo, joder, íbamos ganando y nos ganaron porque todo el mundo sacó Titan que te ciegas, sí, eso pasa, pero, a mí me divierto muchísimo, ustedes no se imaginan la diversión que tengo acá, dándole piso a esa gente, digo, joder, ni con tres que pudieron ganarme, sí, a veces me ganan porque bueno, como todo, el juego se gana, se pierde, pierdo en dos minutos, en tres minutos, pero bueno, bueno gente, esas son las cosas que yo considero que están, no, funcionando, si no funcionan bien en el juego, me gustaría que el matchmaking estuviese más acertado, que te salga gente competitiva de tu lado y del otro lado, que podamos ganar más plata, más AG, si el juego sigue metiendo tantos escudos, si siguen saliendo más naves de soporte, si siguen saliendo más toretas de soporte, etc, etc, robots que tienen escudos, dones que tienen escudos, ¿por qué no? denle en algo a nosotros, a los jugadores positivo, un poco más de plata, si te hiciste uno, dos, tres millones de daño en contra de escudos, bueno, aunque sea, reconozcan ahí el 30%, un milloncito de tres millones, un milloncito y eso ayuda para hacer más plata, si o no, fíjate, acá me dice 7.5 millones, no tengo que, pues, no puedo tanquear, utilicé el Fenrir de último, así que no tanquee con el Fenrir y, si se puede, gente, espero que Epic Sonic no nerfea las Inder, no nerfea las meteletas de Titán y que, bueno, nos podamos seguir dividiendo mucho más tiempo en este juego, más amor para todo el mundo, bye bye.